No han sido considerados, ahí tenemos imágenes de los momentos en que en la oficina de partes del edificio ubicado ahí en Bulnes, esquina Claro Solar, están entregando una misiva seguramente dirigida al delegado presidencial Carlos Hernández. Ya lo estamos escuchando, adelante por favor. Bienvenido, buenas tardes. Miguel Ángel, buenas tardes. Efectivamente acá ha ingresado parte de los representantes de los distintos gremios de la línea de... Bien, tenemos las imágenes del momento en que se está entregando esta carta dirigida a las autoridades por parte de los conductores de la locomoción colectiva urbana de esta capital regional. Carlos, ¿hay detalles respecto de esta presencia de los dirigentes ahí en el edificio de la delegación presidencial? Miguel, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí le estamos escuchando, Carlos. Adelante. Le comento, están a esta hora al interior de la oficina de partes, representantes de las distintas líneas de microbuses de la capital de la Araucanía que se encuentran en una primera, una movilización de advertencia, podríamos señalarlo, la cual se extenderá hasta las 14 horas del día de hoy y que busca visibilizar algunos aspectos que consideran ellos no se han concretado desde la última paralización hace 5 años atrás. Esto se trata del perímetro de exclusión, distintos trabajos que se van a hacer en la vía y en algunos sectores donde no se puede transitar con las microbuses en algunos horarios. Este trabajo, esta manifestación se va a extender solo por hoy hasta las 14 horas y se espera que están solicitando una respuesta dentro de los próximos dos meses. Si es que no se concreta esa respuesta, Miguel Ángel, se espera poder ya paralizar de manera concreta. Lo molesto un segundito, estamos en vivo y en directo, si estaban entregando la carta, pero un segundito nada más para... Ya, van a entregar la carta en estos momentos con la firma obviamente de los representantes que están pidiendo reunirse con el delegado. Sabemos que en estos momentos el delegado está en el edificio de la delegación y estaría con la Ceremia de Transporte para ver si es que los van a poder recibir y reunirse con ellos Miguel Ángel respecto a esta primera manifestación. Podríamos señalarla, una manifestación de advertencia como lo plantearon en la antesala. Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo molestó. Primero, su nombre y su nombre. Bernardo Cofri, Soto, dirigente de la Federación de Conductores de Temuco y presidente del sindicato de la línea 5. Bueno, primero, esta es una manifestación de advertencia podríamos decirlo y que se va a extender hasta las 14 horas. No es una paralización sino que es una baja de frecuencia. Es una baja de frecuencia pensando en nuestros usuarios. Ustedes cuando nos han visto en la calle hace un año atrás, muchachos, por cinco días y ahora lo que estamos haciendo es por los usuarios. Si es por los usuarios, hay demasiada queja de los usuarios con respecto al tránsito en Temuco y son compromisos que ellos tenían con nosotros desde mucho antes. Entonces, estamos aquí en cuanto a lo que es la movilización, que es lo que me pregunta. Esta es una movilización, no es un par. Hay aumentos de frecuencias, ¿no es cierto? La micro que pasaba cada nueve minutos seguramente va a ser cada quince minutos, pero ya en la tarde se normaliza. Y se decidió hacer así ahora pensando justamente en el usuario. Ustedes en estos momentos, ¿qué es lo que le van a plantear a las autoridades? Señalaban que hay algunos acuerdos que se comprometieron hace cinco años y que no se han cumplido. Sí, yo no iría tan lejos en realidad porque ya de los cinco años, como decía alguien por ahí, pasó a la vieja, como se dice. Nosotros tuvimos reuniones con el delegado presidencial, con el alcalde, que siempre ha tenido la muy buena disposición a solucionar problemas, pero hay cosas que no dependen de él. La autoridad máxima acá es el delegado presidencial, ¿ya? Y venimos a reafirmar esos compromisos porque en realidad de los compromisos que se hicieron con nosotros, ninguno se cumplió. Lo último, antes de que suba. ¿Hay problemas con algunas rutas donde es complicado pasar en cierto horario, perímetro de excursión? Hoy día mismo anda a las tres de la tarde por ahí por Balmacea. Se te llena de gente que está vendiendo sus productos y las 8 y las 3 particularmente no pueden pasar. Y resulta que todos los usuarios que van hacia Padre de las Casas para ir a ese sector no saben a dónde ir. Entonces, eso no puede ser, pues. No puede ser. Aquí hay un gobierno, hay un Estado, ¿ya? Y lo que yo decía hace un rato, bueno, entonces quiere decir que la falta de Estado no es solo acá en algunos lugares rurales de Temuco, sino que parece que también llegó a la ciudad. Eso no puede ser, discúlpame, ¿ya? Así que para eso estamos nosotros acá. ¿Y cuál hay un descontento pensando en que en otras comunas sí se está aplicando el perímetro de exclusión y Temuco ha quedado rezagado? Claro. Yo siento que nosotros no somos menos que Valparaíso, nosotros no somos menos que Puerto Montt, que Valdivia, que Antofagasta. Y, bueno, esos plazos ya uno no sabe si llorar y reír cada vez que viene la autoridad y te ponen plazo porque ya, ¿qué quieres que te diga? ¿La última vez que se iba a concretar era para el 2021 aproximadamente? Sí, el último plazo serio que se dio, porque hasta el ministro lo dio, fue el marzo del 2023. Estamos a marzo del 2024 y aquí estamos. Aún no pasa nada y eso beneficiaría no solo a los usuarios, o sea, no solo a las personas, a los choferes, sino que a los usuarios. Eso, en definitiva, profesionaliza el trabajo de nosotros, porque esto, tú entiendes acá la dinámica que tiene el trabajo, mucha gente no lo conoce. Lo profesionaliza porque ese perímetro le inyecta recursos al sistema en que todos se ven beneficiados. ¿Ya? Y por ahí pasa. ¿Ya? Perfecto. Lo dejamos para que puedan ir a reunirse, que estemos bien. Se van a reunir en estos momentos, van a ser recibidos por el delegado presidencial, representante de las distintas líneas de microbuses, Miguel Ángel, que han llegado hasta el centro de Temuco. De hecho, no sé si mi colega me puede acompañar para mostrar, mientras ahí vemos que están ingresando, informarle que a la gente que transita por el centro de la ciudad, en Claro Solar, en las afueras del registro civil, hay solo una vía habilitada a esto porque están estacionadas las microcelas que llegaron los representantes de las distintas líneas de microbuses. Entonces, acá vemos cinco, pero eran diez aproximadamente las que estaban en el centro de la ciudad en esta manifestación, movilización. Como lo decía justamente uno de los representantes de las líneas de microbuses, que es de advertencia y que implica una baja en la frecuencia de las micros entre las once de la mañana y las dos de la tarde. El llamado es a los usuarios a tener paciencia producto de esta movilización, que es una movilización de advertencia, la que se entregó un petitorio que tiene que ver con el perímetro de exclusión, también con aquellas vías que no pueden ser utilizadas producto de que hay comercio o están siendo utilizadas de otra forma y también por las obras viales que hay en Temuco y que generarían una demora en los trayectos. Hablaban incluso que el trayecto, Miguel Ángel, que pueden ser de 15, 20 minutos, están superando los 45 minutos y eso obviamente genera la molestia de los usuarios del transporte público de la capital de la Araucanía, también de Padre Las Casas, y es por ese motivo que han llegado hasta la delegación presidencial para reunirse con el delegado presidencial y la Ceremi de Transporte. Sí, la verdad es que aquí me comentan internamente algunos seguidores, ¿de qué paro me hablan? Sí, la verdad es que después de las 7 de la tarde no hay locomoción colectiva de micros, están señalando eso. ¿Qué está pasando en definitiva con el servicio de locomoción colectiva urbana, llámese las micros fundamentalmente? Carlos, es también un tema que hay que analizarlo en su momento. Sí, de hecho también en la antesala, poquito antes de que nosotros saliéramos en vivo, también estábamos conversando con los distintos representantes y hablaban sobre una situación de seguridad, principalmente en calles que lo que planteaban no se puede pasar en cierto horario y eso hace que sea hasta más temprano los recorridos. Es algo que también se va a plantear y que está incluido en el petitorio que están entregando en esta jornada en la delegación presidencial.